Igualdad de derechos, otro de los temas que despunta en lo que estamos hoy comentando aquí en compañía de Melisa Mijango, se da esta igualdad de derechos en todos los ámbitos, Melisa, para las personas con esta preferencia sexual. No, claro, definitivamente que no hay igualdad de derechos, no hay igualdad de oportunidades hablando laboralmente, yo siempre he dicho, la gente de la diversidad tenemos la capacidad para ocupar puestos públicos, tenemos la capacidad para ser secretarios de algún departamento, y la gente pues no, no nos ve a nosotros como parte de lo que dicen, de esa equidad, de esa igualdad que debe de existir. Pasa lo mismo que con las personas con una discapacidad, piensan que por una discapacidad que tengan no son capaces de desarrollar un trabajo igual al de una persona entre comillas normal. Exacto, definitivamente yo creo que es muy similar a las personas que tienen una capacidad pues diferente, no una discapacidad, entonces yo creo que falta mucho por hacer y que es una realidad que existe, vamos avanzando en el tema de legislación a nivel nacional, entonces tarde o temprano tenemos que utilizar ciertos puestos. ¿Y en esas tareas que están pendientes por hacer, la Procuración de Justicia tiene deudas con ustedes? Pues yo creo que en la Procuración de Justicia hay mucho por hacer también, como hablábamos ahorita hay una fiscalía que se abrió que yo siento que no es la persona adecuada a la que está en esa fiscalía, se debe de poner a una gente que esté sensibilizada, tampoco yo creo que sería como lo adecuado que sea una gente de la diversidad sexual, que sea alguien que sea imparcial, porque si ponen a alguien de la diversidad pues va a haber también choques. Pasaría lo mismo que pasó con la fiscalía para los maestros, que eran juez y parte. Así es, es como anteriormente había un fiscal que pues obviamente renunció porque no sé los motivos, pero igual como que no era imparcial y él era agente de la diversidad sexual, era parte. Entonces yo creo que deben de poner a alguien neutral, pero que esa persona te dé, ahora sí que te dé el, ¿cómo le podría decir? Pues que te dé adecuadamente el servicio que debe de ser, que te trate bien, que le dé seguimiento a las denuncias, que pues haya ahí un padrón donde veamos en qué se ha avanzado, cuántas muertes ha habido, si es la misma persona que ha asesinado a tantas personas de la diversidad. O sea, es muy amplio y que se tiene que checar más a fondo. ¿Creen que haya crímenes seriales en caso de los homicidios por homofobia? Yo creo que sí, porque han utilizado la misma forma, puñaladas y han sido muy sangrientos, entonces yo creo que sí. ¿En qué región del estado es donde tenemos asentado el mayor índice de violencia contra personas? Desafortunadamente en el centro. ¿En el centro de la ciudad de Oaxaca? Sí, así es. Desafortunadamente es en el centro. Oye, qué barbaridad, esto sí debe de preocuparle a las autoridades, y además debe de ponerlos a trabajar, pero ya en torno al esclarecimiento de este tipo de temas. Melisa, antes de entrar al programa platicábamos sobre estas contradicciones que llegan a ver en las personas que hacen este cambio de figura, además de sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues estos cambios son provocados de manera también artificial. La inyección de hormonas, operaciones, que además son muy costosas, dicen por ahí. Claro. Sí, pues yo creo que es muy difícil que una persona transexual o transgénero se enfrente a la sociedad y como platicábamos ahorita, te enfrentes a ti misma, ¿no? Donde estás en un cuerpo diferente, donde no te sientes a gusto. Hay un sexólogo que se apellida, es David Barrios, que hay una página donde se toca el tema de disforia de género. Él pone un ejemplo. ¿Qué harías tú que si te acuestas, si te duermes, y cuando despiertas te ves que no eres la persona como te dormiste, ¿no? Él habla de esa transición, donde las personas transexuales o transgénero pues tenemos que adecuar nuestro cuerpo, todo, ¿no? Porque estamos en un cuerpo equivocado. Entonces, aparte de que es muy costoso, uno debe de trabajar esa parte emocional, el tener una estabilidad, porque te enfrentas a muchas cosas, a humillaciones, a rechazos, te enfrentas al que se burlen de ti, pero al final de cuentas vale la pena enfrentar todo eso porque en realidad eres quien eres, ¿no? Claro, pero además internamente hay un choque, hay una revolución, hay un encuentro de emociones posiblemente, ¿no? Sí, de hecho yo siempre escuchaba y dicen, ¿por qué las chicas así son tan agresivas? No es tanto que seas agresiva, sino que pues te provocan. Dicen los sexólogos, toda acción tiene una reacción. Si tú estás molesta y molesta y molesta, pues obviamente que va a estallar una bomba. ¿Qué se necesita como para que esa parte interna esté estable? Pues tener una terapia con un sexólogo, con un psiquiatra o con un psicólogo, donde él vea tu estado emocional y que lo lleve de acuerdo con la hormona. Cuando tú vas con la endocrinóloga, ella te dice las dosis exactas que debes de tomar. Tampoco es viable que tú te automediques y que digas, es que con esa hormona me salió esto o se me quitó lo otro. Si no, tienes que ir con un especialista. Claro. Melisa, y bueno, una pregunta importante que sin duda a los papás les va a interesar. A nosotros como padres, si en algún momento de nuestra vida uno de nuestros hijos nos llega a informar, papá, yo tengo este tipo de preferencias. ¿Qué hacer como padre de familia? Sin duda va a ser una impresión muy fuerte culturalmente y no estamos preparados para ese tipo de situaciones. ¿Cómo enfrentar como padre de familia una situación de esta? Pues yo creo que lo principal es escuchar al hijo y que él diga qué es lo que en realidad quiere. Yo siempre he recalcado que la base de todo es el respeto. Los seres humanos nos faltamos mucho el respeto. ¿Por qué nos faltamos el respeto? Porque si yo decidí ser Melisa y sé que soy Melisa y la gente no me respeta como Melisa, pues ahí me está faltando el respeto y está violando mis derechos. ¿Qué pasa con un padre que le dice? Pues es que yo siento que soy mujer, yo siento que soy chica. O un niño que le diga yo soy gay y me gustan los hombres. Se alarman y dicen no, pero ¿cómo te van a gustar los hombres? Eso es malo. Hacen una revolución y al final de cuentas no lo ayudan. O soy niña y me gustan las niñas. Claro, o exacto, o soy niña. Porque también hay casos de chicos trans. Aquí en Oaxaca yo conozco uno que era chica y ahora es chico. Entonces también a la inversa, ¿no? Hay chicos que eran chicas y ahora vemos chicos que ahora somos chicas. Entonces yo creo que se le debe de apoyar al hijo, ¿no? Comprenderlo, apoyarlo, porque hay mucha gente que se para en las calles, porque hay mucha delincuencia, porque en el seno familiar no te acogen, ¿no? Porque no te apoyan, porque no te entienden, no te escuchan. Entonces es importante que los padres de familia respeten las decisiones que tomen los hijos y que más que nada se apoyen. ¿Y entender que eso no es una enfermedad? Claro que no es una enfermedad. Ahora, esto es algo con lo que tú naces, ¿no? Y que vas a seguir toda tu vida. Y por supuesto no se cura yendo al médico, no se cura con inyecciones, no se cura metiendo al niño a practicar karate, a practicar fútbol, o a la niña poniéndola a jugar muñecas o jueguitos de té y cosas de ese tipo, ¿verdad? Claro, pues es que yo siempre lo he dicho. Yo le pregunto a los heterosexuales que si ellos siendo heterosexuales dejarían de serlo y serían parte de la diversidad. Pues obvio que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya tienen bien fijada su orientación o preferencia sexual. Entonces yo creo que la base de todo es el respetar. Claro. Y bueno, regresando al cambio de identidad. Melisa, ¿hay prospectos en Oaxaca para que no solamente seas tú la única persona que ha logrado este cambio? Por supuesto que yo lo he dicho. Yo como activista que soy, y siempre cuando lucho por los derechos humanos, yo digo, no lucho por los derechos de Melisa, sino lucho por los derechos de todas. Porque en el momento que se aprueba una ley, se beneficia a todo mundo. No se va a beneficiar a Melisa o a las activistas del DF. Sino que aquí, yo se los he dicho a las chicas que quieran, yo tengo una página de Conquistando Corazones, que es la organización civil donde yo soy representante legal, donde ellas pueden contactarme y yo les puedo decir cómo lo pueden hacer. El trámite es totalmente gratuito, no tiene ningún costo, nada más que por la demanda que hay en el Distrito Federal, como que te agendan, ¿no? O sea, eso sí sería la parte donde deben de tener un poquito de paciencia, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Oye, ¿por qué el Distrito Federal ha mostrado esta gran apertura en torno al tema de la diversidad sexual? ¿Por qué el DF? ¿Por qué no, por ejemplo, Monterrey? ¿Por qué no Yucatán? ¿Por qué no Oaxaca? ¿Por qué el Distrito Federal? Pues yo creo que lo principal es porque en el DF, pues como que, obviamente, los habitantes no se comparan del Distrito Federal con los de Oaxaca, ¿no? Esa es una. Hay más gente de la diversidad sexual donde también saben que es necesario, como eso de la identidad de género era necesario. De hecho, yo aquí en Oaxaca iba a presentar, la voy a presentar la iniciativa de ley, pero es como muy en pañales, ¿no? O sea, hay mucha gente que en sí no le interesa cambiarse el nombre y también a los legisladores, pues son temas que de la diversidad como que les dan el carpetazo, ¿no? Llevas la iniciativa, ok, la foto con Melisa, con las personas que vayan y después lo dejan. Entonces, yo creo que es muy importante darle seguimiento a todo lo que se presenta. Por supuesto. Melisa Mijangos, presidenta de la Asociación Conquistando Corazones. Ha sido muy grato platicar contigo este día. Melisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros, auditorio, pues concluimos este espacio ciudadano, pero antes déjeme informarle que el Servicio Automotriz del Sureste le ofrece servicios de frenos en general, servicio de afinación, suspensiones, cambio de clutch, alineación y balanceo, servicio de lubricación y mecánica en general, calidad en el servicio y refacción es el lema de Servicio Automotriz del Sureste. Ellos están ubicados en Heróico Colegio Militar número 105 en la Colonia Reforma. Quiere usted contactarlos, el teléfono 51-322-24 y 51-355-26. Melisa Mijangos, muchísimas gracias por acompañarnos en Espacio Ciudadano. Auditorio, a usted le agradezco el favor de su atención y lo invito para que el próximo lunes nos veamos aquí, Canal 152, 12 horas del día, Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias. 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 Gracias.